Las tecnologías de la información y comunicaciones juegan un papel muy importante dentro del desarrollo estudiantil. Soy la ingeniera María Taipelitardo, asistente del departamento de TICS del Instituto Universitario de Formación. En el instituto contamos con plataformas digitales que facilitan la comunicación con nuestros estudiantes, como un correo institucional. Además, contamos con un servicio de pago en línea y un sistema de gestión académica denominado SGA. Te invito a formar parte de la familia del Instituto Universitario de Formación.